Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nuevo a través de este video. Quiero decirles que estoy muy contenta porque, bueno, para empezar estos días han estado preciosos, ¿verdad? Un sol calientito, los pajaritos cantando, ya teníamos días como que no disfrutábamos de eso, ¿verdad? De esos días tan hermosos. Bueno, para mí es un gusto saludarlos a través de este medio, de este video. Más que grabar las actividades para realizar y decir, no, así se tienen que hacer, pues para mí es mejor como compartir un poquito más acerca de recordar cosas, actividades que hacíamos en el salón, ¿verdad? De saludarlos también y de que podamos despejar también un poquito de dudas. Quiero felicitar a todos ustedes porque, uy, están trabajando precioso, mandan sus actividades y aparte mandan saluditos. Y para mí eso me alegra mucho mi corazón. Yo lo recuerdo muchísimo, muchísimo. Y trato, pues, de hacer el video lo más agradable que se pueda y tratando de hacer todo lo mejor para ustedes, ¿verdad? Ay, a veces tengo que cuidarme porque de repente ya voy a grabar y que ahí viene el panadero con el pan y que el gas y que la basura. ¿Se acuerdan como cuando estábamos en el salón? Que de repente, pues, tenía que parar de hablar o de explicar porque ya pasaba el de las nieves o ya pasaba así, no, entonces parábamos un momento. Pero me da gusto saludarlos por este medio. También a sus papis, muchísimas gracias por su gran apoyo, ¿ok? Creo que es un buen equipo el que estamos haciendo. Bueno, quiero mencionar a Ander. Ander, deseo que te encuentres bien en compañía de tus papis, tu familia, ¿verdad? Allí en casita, me acuerdo mucho de ti, Ander. Este, de Naila. Naila, ¿cómo estás? A veces chiflando, Naila, por allá, ¿no? ¿Y quién está chiflando? ¿Quién está cantando? No, pues, Naila. Pero bueno, ya luego se ponía otra vez a hacer sus actividades. No, de hecho, a veces lo hacía trabajando también así, entonces, lo recuerdo mucho. También quiero saludar a Guillermo. Guillermo, espero que estés bien en casita. Un saludito a tu hermanita, a la familia, ¿verdad? Me da gusto saludarte. También a Eric, Eric Carreto. Eric siempre como atento, serio, pero hoy él muy trabajador, muy trabajador en el aula y también participado, también. Muy participativo. También quiero saludar a Paula Castro. Muy bien, Paula, te he estado felicitando en tus actividades, en correcciones que me dices que ya has hecho y pues es una forma de todos podernos saludar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las dos actividades para el día de hoy, una es de matemáticas y la otra es de historia. Vamos a irnos a la de matemáticas. Voy a utilizar una hoja solamente para explicar lo que es la notación desarrollada. Yo sé que ustedes ya lo han hecho muy bien todas las ocasiones, pero sí sería importante recordarlo. Ok, muy bien. Aquí yo tengo una hoja. Esta hoja donde está explicado no es la hoja que tú vas a hacer. Únicamente estoy poniendo los ejemplos para recordar, ¿sí? Las cantidades que tú vas a desarrollar van indicadas en la hoja de actividades del día. Y esas cantidades se están manejando en unidades de millón, ¿ok? Aquí esos ejemplos serían de decenas de millón. Bueno, recuerda que voy a ir señalando aquí con la flechita. Voy a señalar el segundo ejemplo. Muy bien. Recuerda que es muy importante para una notación desarrollada el poder leer bien la cantidad. La misma cantidad, al momento de irla leyendo, te va diciendo cómo vas a ir separando unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, unidad de millón, decena de millón, ¿ok? Y en el libro, por ejemplo, aquí nos muestra las separaciones. Mira, de derecha a izquierda son uno, dos, tres números y luego hay una separación donde iría la coma. La coma indica hasta dónde llegan los miles. Luego son otros tres números y luego hay un espacio donde nosotros indicamos millones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí, 46 millones. Entonces, al momento de desarrollarlo, yo pongo la separación, 40 millones más 6 millones, ¿ok? Y luego la siguiente lectura, 355 mil, ¿ok? ¿Qué voy a separar? Ahora las cantidades de miles. Separaría 300 mil más 50 mil más 5 mil. Y aquí están los números desarrollados. Ahora me voy con unidades, decenas y centenas. Seguiría el 3 que indica 300 más el 3 siguiente que indica 30 y el último número que sería 7, ¿ok? Entonces, así es como vamos a ir desarrollando estas cantidades. Te digo, la lectura te indica mucho cómo sería su desarrollo, ¿ok? Por ejemplo, aquí está otro. 91 millones. Entonces, pongo los 90 millones y luego un millón. Y luego 392 mil sería 300 mil más 90 mil más 2 mil. Y luego ya me voy 581, sería 500 más 80 más 1, ¿ok? Esta sería la explicación para la notación desarrollada. Y aquí en la parte de abajo, pues, nos está señalando los ejemplos, pero al revés, ¿verdad? Cuando está desarrollado el número y sumas estas cantidades y ya te dan un total. Pero en realidad la actividad para trabajar está indicando únicamente, este, ya las cantidades en el calendario de actividades, ya te dan las cantidades de unidades de millón. Y esas serían las que anotarías en hojas funcionales y se desarrollarían de esta manera, ¿ok? Muy bien. La siguiente actividad es de historia. Dice que anotes cuatro conceptos que vienen siendo ganadería, agricultura, minería y comercio. Estas actividades, si tú recuerdas, eran actividades que se practicaban en el tiempo del virreinato. Entonces, las vamos a recordar, ¿ok? Las vamos a anotar cada uno de esos conceptos y vamos a investigar de qué se trata cada actividad. Estas son actividades primarias y, este, que también se practican en el día de hoy, ¿verdad? No nada más en el tiempo del virreinato. Entonces, este, las anotas en tus hojas opcionales de historia, cada una, pones el concepto o de qué se trate esta palabra y también dice anexar un dibujo, ¿ok? Anexar un dibujo. ¿Para qué? Pues para hacer un poquito más entendible la actividad y más amena, ¿verdad? Muy bien, chicos, pues, este, estas son las dos actividades y vuelvo a repetir, este, me da mucho gusto que papis y ustedes y yo de alguna manera, pues, estemos tratando de hacer que estas actividades, pues, sean de mayor agrado, ¿verdad? Y les recuerdo, hay chat los días martes y jueves, por si tienen alguna duda o quieren saludar de alguna manera, ¿verdad? Entablar, pues, una comunicación con nosotros, ya sea por el video, ya sea por chat, ya sea por los mensajitos que nos mandamos, ¿verdad? En las actividades que ustedes realizan. Muy bien, chicos, espero verlos pronto. Cuídense mucho, los extraño mucho, ¿ok? Bye. ¡Gracias!